Música Hola como estan campeones, es Oscar Robles para DNA Este video es para todos Aquellas personas que me han preguntado Cuando deben de hacer el cardio, cuando pueden hacer el cardio Como es mejor hacer el cardio La verdad es que no hay una manera mejor O una manera en la que puedas darle prioridad al cardio Y solamente les puedo recomendar hacerlo de dos maneras Pueden hacerlo en ayuda O pueden hacerlo después de entrenar ¿Para qué? Para gastar todavía esa reserva de energía que tiene nuestro cuerpo Yo regularmente, cuando llego a hacer cardio Lo hago después de entrenar Y lo hago en intervalos ¿Cómo? Vamos a hacer 5 minutos caminando Así a esta intensidad Caminando, caminando solamente Y después vamos a hacer 1 minuto De alta intensidad por 1 minuto A baja intensidad ¿Cómo? 1 minuto corriendo Y 1 minuto caminando Así hasta contar 10 minutos Después de ahí son 5 minutos de enfriamiento Y se acabó En total son 20 minutos ¿Está bien? Vamos a empezar con el cardio aquí Ya llevo 5 minutos Y vamos a subir la intensidad Listo Vamos a empezar Un minuto entero corriendo Un minuto entero corriendo Alta intensidad Después de ahí son 5 minutos de enfriamiento Después del minuto Tómense el minuto caminando Para poder respirar Volver a oxigenar Para el siguiente minuto de cardio Es muy importante aquí ¿Por qué en intervalos? Esto es para manejar un ritmo cardíaco alto Y fomentar la quema de grasa ¿Está bien? Esto fue Oscar Robles Para DNA Espero les ayude ¡Suscríbete!